y hola qué tal gente de youtube estamos en un nuevo vídeo para este canal y bueno mis amigos el día de hoy les voy a enseñar por qué mi moto bota aceite por abajo del motor como pueden estar apreciando ahí tenemos los desperdicios de aceite que bota esta motocicleta es una motocicleta 150 que también este método lo pueden aplicar en cualquier tipo de motos es lo mismo así que vamos a aprender el día de hoy a resolver este problema que es muy desastroso no porque en casi algunas motos la mayoría se puede decir que a un cierto tiempo les va a presentar esta falla así que mis amigos espero que me dejen un buen like se suscriban a este canal y comencemos con este vídeo para poder detectar esta falla para que puedan saber de dónde sale ese aceite que gote hacia el suelo lo primero que tienen que hacer es de sacar esta tapa salen con dos pernos 8 o 10 eso varía de acuerdo a la moto y otra cosa tenemos que también si esto por acá va aceite y por acá puede que esté un poco así engrasado que es lo que tenemos que hacer es limpiar todo por ejemplo yo en esta moto estuve ya lo hice el procedimiento y ya me di cuenta por donde bota el aceite acá podemos apreciar pero que enfoque acá podemos apreciar este es el retén este es el retén de la pata de cambio por acá también por este orificio si los pernos son demasiado grandes también puede botar aceite por acá y otra parte es de acá de la numeración de cambios también si no está bien colocado en no está bien con su retén también les puede botar aceite una de las fallas más comunes por la cual su motocicleta bota aceite es prácticamente en este por ejemplo en esta motocicleta es acá el retén porque me di cuenta que es el retén ustedes también usando este método este método lo van a poder utilizar y se van a dar cuenta fácilmente primero limpie todo esto limpie porque está estado un poco así de grasa de sucio lo limpie con gasolina y un cepillo estuve limpiando una vez que está limpiado dejamos la moto ahí estática y vemos por dónde estaría botando el aceite ahí se puede apreciar que el retén está mal logrado y se puede ver que el aceite está que está que se sale del retén no del retén malogrado está que baja por acá acá se ve está que baja y prácticamente llega al suelo y hace este este desperdicio así que miren lo primero que tienen que hacer es limpiar todo el orificio y limpiar todas las partes cerca del retén y ahí se van a poder dar cuenta que si su retén está bien o está mal logrado en este vídeo también vamos a sacar esto y vamos a cambiar el retén les voy a enseñar a cómo cambiar ese retén pero bueno esa es una falla también se presentan más fallas que ahorita les voy a explicar acá mis amigos acabo de sacar el piñón y acá podemos encontrar otro retén este retén prácticamente miren cómo está este retén está para cambio y qué es lo que pasa que ya está miren esto acá está que empieza a botar aceite poquito a poquito y lo que pasa es que ya cuando llega un tiempo determinado el retén porque prácticamente acá en las motocicletas todo tiene un tiempo determinado nada dura para siempre acá y ya cuando cumple su tiempo de vida se puede decir de este retén ya prácticamente el aceite empieza a escurrir y igual va a botar al suelo no así que por ejemplo este retén prácticamente ya está para cambio ya está dañado y también está para cambio así que ustedes pueden detectar si no les bota de acá limpian bien acá y revisan que no esté filtrando esta es otra forma de ver si su moto bota aceite hacia el suelo esta sería la segunda forma de revisar este retén de acá del piñón y vamos a la siguiente forma ojo mis amigos les recuerdo que este de acá este retén de acá y este retén el retén del piñón y el retén de la numeración de cambios le tiene tienen la mayoría de las motocicletas y que no se preocupen si esta moto diferente u otro tipo de motor tienen ustedes igual tienen su motocicleta tiene esto y esto no se preocupen así que la falla es para todo tipo de motocicletas bueno mis amigos también ustedes pueden revisar acá los orificios de la tapa de esta tapa de acá tengan que revisarlo bien porque por acá también a veces el empaque se rompe por recalentamiento no sé qué es lo que pasa pero a veces también escurre por acá así que percatense bien que no esté filtrando aceite por acá por estos empaques porque también suele pasar así que limpien bien y vean por dónde estaría botando la aceite acá podemos encontrar la patada de arranque y acá también lleva otro retén estos retén es prácticamente todos los reténes que les estoy mostrando hasta ahorita van tres se pueden cambiar por afuera externamente sin necesidad de desarmar el motor porque estos reténes se saca la patada y se trata de sacar con un desarmador con alambre tratan de sacarlo pero el hecho que tarda un poco pero el hecho es que sale ahorita vamos a cambiar el retén de la pata de cambio así que es de esto acá también a veces falla y también bota aceite por su por su retén y va hacia el suelo y eso es algo bien incómodo así que este sería el tercer retén que tenemos que revisar y prácticamente en el motor eso sería todo y vamos tan solo nos quedaría uno solo y el siguiente es este perno mis amigos de donde cambiamos el aceite algunos mecánicos no ponen se puede decir el retén o no echan silicona y a veces suele filtrar por acá por estos bordes así que percatense bien o también por este perno de acá del motor acá lleva un perno en el motor interno que también por acá también sacan el aceite y por acá pero más recomendable sacar el aceite de acá porque acá tenemos el filtro de aceite que es un pequeño filtro que tenga que limpiarse así que estas prácticamente son este tipo de fallitas que botan aceite hacia el piso y es algo incómodo no ya les expliqué que es lo que tienen que revisar limpiar bien todo y esperar a que filtre aceite y pueda que para que se den cuenta ustedes de dónde sale el aceite acá ya detectemos esta falla así que vamos a cambiar el retén acá mis amigos de la pata de cambio así que muy fácil tan sólo sacamos esta tapa luego tenemos que sacar acá este perno número 10 para poder así sacar la pata de cambio y bueno mis amigos ya una vez que hemos retirado la pata de cambio que es lo que tenemos que hacer para sacar este reten primero limpiamos bien todo con gasolina una vez que hemos echado gasolina limpiamos todo con un cepillo o algo para poder dejarlo limpio y pues así que salga más fácilmente el el reten ah una vez que ya hemos secado los desperdicios de gasolina ya tenemos acá el reten que está limpio y ahora sí vamos a retirar el reten cuidadosamente lo que vamos a hacer primero mis amigos miren este es un pequeño desarmador y con una punta plana vamos a introducir acá el desarmador en esta en esta parte de la esquina y vamos a dar un pequeño golpe para que el reten se retire y pueda así salir fácilmente para recordarles mis amigos que acá tenemos el desarmador y muchos se preguntarán si meto unos golpes acá voy a dañar estas tapas de acá pero no mis amigos estas tapas son bien sólidas están demasiado sólidas esto no lo no lo así lo metes un golpe no lo haces un pequeño golpe pero prácticamente acá no va a pasar nada yo se los digo porque muchos van a decir así no se saca y todo ahí pero yo como le digo yo prácticamente trabajo así con este método que es más fácil y no hay ningún problema no pasa nada por eso se le estoy asegurando que este método prácticamente le va a funcionar y tan solo tan solo espero que me apoyen dejando un buen like por este método y no va a pasar nada en su motocicleta como yo no van a dañar las tapas del cárter ni nada así que lo primero que tenemos que hacer acá tenemos el desarmador tan solo es un desarmador con punta con punta plana y ahora sí vamos a introducir acá en las partes del reten vamos a ir y vamos a dar un pequeño golpe pero hacia la hacia el lado del reten no hacia la tapa del cárter miren como estoy haciendo y así es como vamos a ir sacando el reten esto por esto si sale así no se preocupe mis amigos esto de acá miren cómo está el reten ya está un poco así mírenlo eso no se preocupen porque como les digo el reten se va a cambiar y no hay ningún problema así que vamos a seguir miren ya introducí y miren así de fácil y así de rápido van a poder sacar su reten esta es la forma más sencilla sin desarmar nada y tan solo con un pequeño desarmador ya saquemos el reten sacamos por completo y miren mis amigos ya acabemos de sacar el reten prácticamente este reten ya no sirve vamos a cambiarlo que es lo que tenemos que hacer cuando vamos a colocar el siguiente reten vamos a limpiar todo esto porque tiene desperdicio de aceite y así que vamos a primero a limpiar todo esto con gasolina para que no esté de grasa y cambiar el reten limpiemos bien esto mis amigos vamos a limpiar todo esto para que así al momento de introducir el siguiente reten no quede con desperdicio sucio y pueda votar nuevamente por eso se limpia bien y como lo vuelvo a repetir no van a tener ningún problema por ese método que le estoy enseñando siempre lo hago así y prácticamente acá no dañan nada que me necesita ok no que ya tiene desperdicio de silicona porque la noche a este reten con un poco de silicona así que espero que hasta acá me apoyen dejando un buen like también a lo nuevo que van llegando se suscriban al canal y miren como tenga que quedar ahí está ahí se puede apreciar ya está mal limpio ya no tiene desperdicio de aceite así que ahí lo que vamos a hacer es cambiar el reten y asuntos solucionados ya no tiene nada de desperdicio así que acá tenemos el nuevo el reten nuevo acá podemos apreciar el reten nuevo les recuerdo que este reten alrededor vale un dólar algo por ahí y pues compren un reten de buena marca porque si no puede que igual les vuelvo a seguir falla primero lo introducimos así esto es muy fácil ya y lo introducimos cuidadosamente ojo limpiando todo para que no vuelva a tener esta falla esto es el gusto lo colón con su mano o solo con dando unos pequeños golpes yo voy a dar un pequeño golpe con esta punta de este alicate para que así para así no dañar la la estructura del reten bueno ahí está colocado el reten mis amigos como pueden estar viendo ahí en las imágenes está el reten colocado totalmente nuevo y así de fácil y así de simple es cambiar este reten bueno hasta acá espero que me dejen un buen like y este reten es lo mismo este reten aún no lo voy a cambiar pero prácticamente es el mismo procedimiento no se preocupen para ustedes como algunos pueden recién estar aprendiendo otros no tienen un poco de experiencia va a ser más fácil pero para los nuevos tan solo siguen el mismo procedimiento que hice introducen acá y tratan de sacarlo y no se preocupen por dañar el reten que ya no sirve y igual va a salir porque para dentro no se puede meter porque atrás es el rodaje así que tan solo tenga un poco de paciencia yo sé que van a poder cambiar los retenes fácilmente como lo hicimos acá y asunto solucionado acá ya no ya no nos va a botar aceite ni nada y bueno mis amigos hasta casi el vídeo de hoy espero que me dejen un buen like como pueden estar apreciando acá tenemos esta motocicleta es una 150 la compré para el canal porque vamos a hacer experimentos con este tipo de motos no sé vamos a colocar el siguiente vídeo va a ser un acelerador rápido esta motocicleta y más proyectos así que díganme acá en la caja de comentarios que proyectos ideas o experimentos quieren parecer con esta motocicleta porque esta motocicleta prácticamente es para el canal y vamos a seguir haciendo nuevos vídeos espero que me apoyen bastante y dejen un poderoso like así que mis amigos hasta casi el vídeo de hoy espero que les guste suscríbanse al canal y nos vemos hasta el siguiente vídeo